Ahora, de uno de los máximos referentes del periodismo deportivo en la Argentina, relator de fútbol y boxeo. Y boxeo, cubrió mundiales de fútbol, tanto de mayores como de juveniles, relató más de 100 títulos internacionales de boxeo, el señor Walter Nelson. A propósito de los juveniles, que estaba diciendo recién el Bocha Batista, quiero agregar que ese mundial, en Holanda, en aquella época, cuando era Países Bajos, en el 2005, época dorada de los juveniles, que inició Peckerman, allá por el 94, estuve en Catana en el 95. Pancho Ferraro era el técnico. Y hay un dato muy importante de ese mundial. El primer partido contra Estados Unidos no lo puso a Messi. ¿Lo recordás? Lo recuerdo, fue al banco. Fue criticado un poquito. Fue criticado un poquito, Pancho. Pero bueno, después salió campeón. ¿Podrías, Walter Nelson, ordenar los tres mejores directores técnicos de la selección argentina de mayores, fútbol masculino? Sí, Menotti y Bilardo, seguro están. Así es, Menotti y Bilardo. Primero Menotti, después Bilardo, ponés vos. No, podés poner cualquiera de los dos. Los dos fueron campeones del mundo. Cada cual con su libreto, con un fútbol distinto. Pero, ¿cómo los pondrías? No, no, los dos los pongo a la misma altura. No, no me exijas tanto. Y el tercero, el tercero lo tengo. Por año, ponelo por año. Claro, por año. El 78 Menotti y el 86 Carlos. Así queda bien. Le quedó así, le quedó así. Ok, Menotti, Bilardo. Y el que viene también, más adelante, y no fue campeón. Para mí, la mejor selección que no fue campeona. Una de las mejores, sacando la del 78 y la del 86. La del Coco Basile en el 94. Coco Basile en el 94. Y si tuvieras que poner un cuarto... Un cuarto, y lo pongo a José. Lo pongo a Pekerman. ¿Vos quién? A Bielsa. No sería objetivo con José, pero también en ese grupo lo pondría Alejandro Sabela. ¡Eva, machorra! Mundial 2014. A Sabela. Sí, sí. Y el trabajo de Scaloni, que en definitiva va a ser... No, no, te pregunto aparte de este podio que armamos. No seamos hipócritas. Cuando asumí a Scaloni, todos, me incluyo, lo veíamos con un ojito cerrado. No tenía experiencia a nivel selección. No había dirigido a ningún equipo. Hice un trabajo maravilloso. Bueno, hasta acá. Sí, la verdad que no es porque le haya clasificado con total tranquilidad, sino cómo está jugando la selección argentina. Ojalá que se mantenga ese nivel porque estamos muy cerca del Mundial. Y además le sacó una mochila muy grande a la selección. De aquel ciclo exitoso de grandes jugadores jugando en las principales ligas de Europa, que llegaron hasta el origen y no fueron campeones. Ganó la Copa América y en el Maracaná. Señoras y señores, el aliento para Susana Gonzalo por el millón de pesos. Vamos, eh. Y ahora...